Muy bien, y seguimos aquí en Agenda Colombia llevándoles todas las noticias del gobierno nacional. Veníamos de esa inyección de energía que nos dejaron esos niños y el subintendente Johnny. Excelente, excelente, Paula, me parece comenzar hoy lunes con música, con zumba, con baile. Yo quiero participar en una clase de Johnny, por ahí le tomo los datos y voy a participar, le prometo. Y destacándose importante la labor que realiza el subintendente, la Policía Nacional con estos niños desde pequeños, llevándolos a que se alejen de las actividades, como él lo decía, actividades como los estupefacientes, la violencia intrafamiliar, o sea, una muy bonita labor. Pero bueno, sigamos en materia, hablemos de Arauca porque uno de los grandes temas que se trató el sábado en el balance fue el plan frontera, disminuir la brecha que existe entre las zonas de frontera y el resto del país y convertirlas en polos de desarrollo. Y precisamente, Paula, los alcaldes de los municipios que hacen parte de esos departamentos que limitan con Venezuela son quienes nos cuentan a continuación un balance muy positivo de todo ese trabajo que realiza el gobierno nacional. La nueva política de frontera lógicamente nos ha motivado y nos ha inducido a que nuestra gente se concientice de que debemos salir adelante, no ser dependientes. Hemos notado en el municipio el dinamismo económico constante. Se ha estimulado mucho más la producción agrícola, el comercio, la misma venta de hidrocarburos, pues se ha formalizado mucho más. Tenemos mayor ingreso por recursos, no hay contrabando, no hay tanta delincuencia. Y adicional, pues el incremento en la venta del combustible nacional en las dos estaciones de servicios legales. Lo más bonito y lo más importante es que la economía local se ha dinamizado inmensamente. Estamos comprando lo nuestro. El sector comercio, el sector infraestructura, todo se ha venido desarrollando. Nuestros productores, como los ganaderos, antes tenía que ver cómo entraban ese ganado del otro lado de Venezuela. Hoy en día están vendiendo sus propias reces, su propio ganado, su propia leche. Es positivo el balance. Bueno, veíamos las imágenes, la hermosa región de Arauca, Karen. Se estuvo allá, cuénteme de eso, porque es que se veía muy bonito. Claro que sí, Paola. Fueron dos días en los que todo el gobierno nacional se trasladó al departamento de Arauca para inaugurar obras, también hacer seguimiento a diferentes proyectos y analizar toda esa atención que ha prestado el gobierno nacional a los deportados que llegaron de Venezuela. Bueno, quiero contarle que, como lo decían los alcaldes de estos municipios, muchas personas expresan ese agradecimiento al gobierno nacional, porque, a pesar de la situación, como lo ha dicho el presidente de la República, de la difícil situación, esta se convirtió en una oportunidad para, primero, la reactivación económica en el sector, también para la generación de empleo a través del Ministerio de Trabajo, también por la Agencia Pública de Empleo del SENA. Así que, pues, ahí veíamos esos resultados en Arauca. Este tema de las fronteras no es algo que habrá surgido con el intempestivo cierre de la frontera el pasado 19 de agosto por parte del gobierno venezolano. Es un tema y es una prioridad en la que trabaja el gobierno nacional. Desde hace varios años, pues, integrar las fronteras es trabajar para la paz.